28 minutos, viene ahora jugando la Musto para Agustín Canovio, Agustín Canovio contra la raya de la Damiani, zona izquierda del ataque con el Canario Álvarez Martínez, posición de número 10 para Agustín Álvarez Martínez, este con Gargano. Gargano que va a cruzar la pelota de la Damiani para la Henderson, esquivando la alta presión del equipo tricolor. Va moviéndola para Zeppelini, siempre por la tribuna principal, zona derecha del ataque, Carbonero con la Quintana, lo saca a bailar la Quintana, que Calmeida, le tira un caño. Pero sin embargo pierde la pelota, la recupera el Torito, y el Torito la va tocando para Monseglio, el contragolpe tricolor, arranca para el Monseglio, primera, segunda, tercera, velocidad, tranca Menose. Menose la cierra con Musto para Peñaroli, ahora va tocando la Paraguirregaray y empieza a ganar intensidad del partido con Álvarez Martínez, Álvarez Martínez con Zeppelini, tres cuartos de cancha por Henderson. Ahora la va teñiendo Matias Aguirregaray, Matias Aguirregaray que la pincha para la Quintana, las espaldas del que Calmeida, no hay nadie al medio, centro que va buscando a Canovio, la saca al mal, le queda Zeppelini que puede rematar. A Mago Zeppelini no le pegó, Matias Aguirregaray que juega por Henderson, este con la Quintana, centro de la Quintana, sacó finalmente la pelota, Marichal la recuperó, ahora la Quintana, penal para Peñarol, penal para Peñarol, tontísimo penal de Almeida, penal para Peñarol en 29, pana. Y para mí es penal a favor de Peñarol y no me deja dudas, una tontería del Keke Almeida que no puede controlar bien, que la pasa realmente mal, que no aprende Nacional, que no puede Almeida en el 1 contra 1 contra la Quintana. Tercer partido que juega el 1 contra 1, Almeida contra la Quintana, tercer partido que pierde, y ahora Peñarol se encuentra con un penal cuando era más en el juego. Ancap Santa María, Servicentro, Minimercado, Labadero, Vapor y Comería, 24 horas, teléfono 098-5791-61, siempre, en Garibaldi José Lesterra lo esperan, Ancap Santa María. Estamos en 29 minutos de este primer tiempo, ¿quién me llama abajo por favor? Díaz, no descarte el ingreso del cándido en cualquier momento. La agarró Cepelini, le va a pegar el número 8 en el carbonero. La bombona recarga de garrafas de 3 y 13 kilos, enviamos a domicilio, estamos en Camino Carrasco, 42-55, Quina Isla, Gaspar, abierto de 8, 30, 19 horas, consultas y pedidos. Al 2-507-91-99 y al 0-96-53-33-31, la bombona. Le va a pegar el número 8, Cepelini, se demora una eternidad, estamos en 30 minutos, Wilson, de este primer tiempo. En Polino FM. Peñaroli Nacional empatan 0-0 en el estadio campeón del siglo. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Se aproxima Cepelini para pegarle a la pelota, es el arco de la tribuna Washington. Cataldi se prenden los celulares, se prenden los flashes, contienen las emociones. En toda la República, los hinchas carboneros, le va a pegar el número 8, el hombre de los botines color verde. Se demora una eternidad la ejecución porque ahora le dan González, le dice a Rochete, vuelva a su puesto. Cuando el guardameta de la selección quiere comerle el oído a Cepelini, todos afuera del área, pocos esperan el rebote. Pierna derecha, carrera media para Pablo Cepelini, todavía no habilita el árbitro del partido, 31 minutos. Por lo menos con esta jugada vamos a tener dos minutos de adición seguramente en el primer tiempo. Hace dos minutos que el partido está detenido luego de la falta que le cometiera el queca, el meida, el nacho. La Quintana le va a pegar el número 8, va a pegar Pablo Cepelini, somos fútbol club. Somos el 89.3, la primera en FM, somos del Molino. Vamos a ver, le va a pegar Cepelini a la pelota, se demora una eternidad, son 31 los minutos del primer tiempo. Corta carrera para Cepelini, bailotea a Rochete, le pico Cepelini y gol. ¡Gol! 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 De Peñarol Pablo Cepelini, balón, que fue el pote zurdo de Sergio Rochete, se tiró todo lo que pudo, como el gol con Chega en el 90. El arquero tricolor, pero no pudo llegar ante el remate, que no fue muy potente. Pero fue sí bien colocado por parte del número 8, que toca la melodía primera. Esta tarde en el estadio, campeón del siglo, Peñanol 1, Nacional 0, la ópera prima de la tarde de Cepelini de penal. Para que suene el teclado de Pablito, aquí en el estadio, campeón del siglo, Cepelini, se hizo cargo y hace delirar al hincha Auri Negro. Bien ejecutado el penal, botín abierto, alejado de Rochete, que se tiró, pero nada pudo hacer. Peñarol, con justicia, en 32 de juego le está ganando 1 a 0, Nacional. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI.